Cupido me ha escupido, se ha marchado, se ha ido, sin decir ni pido. Cupido me ha escupido, se ha marchado, se ha ido, sin decir ni pido, ni pido, ni pido. Hola, yo soy Julián Rodríguez, pues hago música, soy de Sevilla Valle. ¿Qué pasó? Se le acabaron las flechas, no le gustaron mis mechas. Se le rompió el arco o lo compro un narco. Estoy trabajando un concierto nuevo que tiene tres angustias humanas. Un trilema, que es el eterno es ser o no ser. El segundo es estar o no estar. ¿Dónde estar aquí? O estar viviendo en el dólar o vivir en el euro o vivir en el peso de sus desarrollados. Yo no sé, yo no sé, ese es un rollo. Entonces hay una serie de temas allí, como Cupido me ha escupido. Por último, Cupido, no seas estúpido. Cuando escuches esta canción, si no quieres verme, mándame aunque sea un correo o un email. Cupido me ha escupido, arroba amor cagao punto com. Otro tema es parte de una imagen que veo mucho en los centros comerciales. La familia ideal va con la muchacha atrás con un delantal puesto. Por un centro ideal, camina la familia comercial. Atrapa la negra, va con su tumbao, llevando a los niños, cargando el mercado. Entonces, bueno, ese es un rollo del centro comercial y de que, ¿cómo es la cosa? Ser o no ser, estar o no estar, tener o no tener, ¿qué tener? Si yo quiero tener estas o tengo las que me dio la naturaleza o como es que es que es la esquizofrenia que anda. Yo no sé si era esquizofrenia el diagnóstico, pero el mundo anda muy raro. La sociedad de consumo ha jodido todas las cosas y, bueno, eso pasa en el centro comercial con la familia ideal. Ella no está contenta con su facha y se pone silicona en las nalgas pa' tener el rabo de la muchacha. Ellos no están contentos con su rumba y toman clases de baile pa' tener el ritmo y el sabor que tiene el negro con su muchacha. Visiten la página web www.julianrodriguez.net, también en YouTube, Julián Rodríguez, Rumor Cali, Colombia. En Facebook también, bueno, en todas esas maneras de comunicarse de hoy, que son muy buenas, pero son incomunicadas porque uno no abraza a nadie y no lo mira a los ojos. Ideal, camina la familia comercial. Bueno, en todo caso, visiten esa página web que allí estará toda la información sobre todo este concierto nuevo, cortesía de Flaky Light, para adelgazar el mejor producto que hay. No se lo olviden y un abrazo para todos y mucha alegría. Flaky Light, para adelgazar el mejor producto que hay. Le garantizamos que si lo toma juiciosamente bajará 5 kilos en un mes. 5 kilos en un mes. Flaky Light, para adelgazar el mejor producto que hay. Lo que quiere decir que si usted pesa 60 kilos, en un año desaparecerá. Sin falsos positivos, sin tiros, sin camuflados y sin seguridad democrática. Flaky Light, para adelgazar el mejor producto que hay. Que hay, que hay. Que hay. Que hay.